Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, yo quiero recomendarles mis dos canales secundarios, conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado. Por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente. Y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes subir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Pero lo que más les recomiendo es que se unan al segundo paquete de membresías llamado Paralogía Supermás. En esta membresía van a tener videos exclusivos, van a poder pedir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, van a tener videos de clarividencia y predicciones en la que yo voy a salir con una bola de cristal prediciendo el futuro, haciendo predicciones sobre presidentes, actores, gente del medio del espectáculo, gente muy importante, además de que van a tener respuesta a todos sus comentarios y preguntas. Todos sus comentarios van a ser respondidos obligatoriamente y por último van a tener menciones para miembros, es decir, se mencionará su nombre antes de iniciar con el video. Se pueden unir por apenas 14 dólares, sé que no es tan barato, pero créanme que vale la pena y ustedes no se van a decepcionar. Por favor, únanse al paquete de Paralogía Supermás. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. La huelga de actores que está sucediendo en Hollywood no tiene sentido, ya que esa gente ya gana mucho dinero. En realidad ellos no aportan nada a la humanidad. Esta gente no tiene derecho a protestar. Este infame movimiento encabezado por la actriz de la serie La Niñera es solo una cortina de humo para que la gente desvíe su atención de la verdad. Ya hace algunas semanas salió la película Sonido de Libertad, la cual trata sobre el tráfico de niños. Esta película ha estado ayudando a crear conciencia en las masas, por lo que este movimiento de los actores secundarios de Hollywood es simplemente para llamar la atención y distraer a la gente de lo importante, ya que cada vez más personas están hablando del tráfico de personas en el mundo. Es uno de los negocios más grandes y ricos multimillonarios que opera en secreto en el mundo.